Bueno compañeros, fijaros, vamos a medir la resistencia de esta puesta a tierra, de esta vivienda unifamiliar, esta casa es mía, pero estoy realizando una pequeña prueba y vamos a ver si en este caso al medir ahí la pinza nos va a dar un buen valor o un valor aproximado o a ver que pasa. ¿Vale? Recordar que para que la pinza nos mida bien tiene que cerrarse un bucle, ¿vale? Entonces si la tierra que va a la vivienda está conectada a las masas de la vivienda, tuberías y demás componentes de la vivienda, se generan unas resistencias en paralelo que me pueden dar un valor muy aproximado de lo que es la puesta a tierra con la pinza. ¿Vale? Pues ya hemos visto otras ocasiones, primeramente encendemos la pinza, ¿vale? Una vez que marca OL, cogemos la resistencia para comprobar que la pinza sigue midiendo bien, 5,1 ohmios, ¿vale? Y fijaros, la pinza está perfectamente calibrada, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es abrazar el conductor, ¿vale? La pinza me está registrando un valor, voy a guardarlo y fijaros el valor que me da, 45,9 ohmios. Puede ser que sea bueno este valor, ¿vale? O por lo menos se aproxime. Voy a realizar una serie de pruebas y lo vamos a ver, ¿vale? Pero no es fiable del todo. En una comunidad de vecinos puede ser más fiable porque hay muchas más resistencias en la estructura del bloque y puede ser que haya incluso más picas o una malla de picas o una puesta a tierra en forma de malla o un montón de resistencias en paralelo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos no nos ha dado un valor de 0,020 ohmios ni cosas así que eso ya sabemos de por sí que está mal, ¿vale? Esto va a ser un valor aceptable, probablemente sea más alto del valor real, ¿vale? Voy a cortar y voy a preparar una serie de pruebas. Bueno, he tirado una pica, ¿vale? He clavado una pica. Yo por aquí he clavado aquí una pica, una pica auxiliar, ¿vale? Y le he metido una línea, ¿vale? Como ya os he mostrado en otras ocasiones, esta medida ahora me debería de dar la resistencia de esta pica más la resistencia de la línea más la resistencia de la otra pica y el terreno que me cierra el bucle, ¿vale? Entonces, vamos a ver la medida que nos da ahora la pinza, la he encendido y voy a coger el propio cable, puesto que da lo mismo donde miramos, es un bucle y voy a coclear, ¿vale? Fijaros, ahora me ha dado un poquito más, 53 ohmios, ¿vale? Esta medida sigue sin ser del todo fiable, pero bueno, yo ya sé, ahora sí que sea ciencia cierta, que la resistencia de esa pica es inferior a 53, ¿vale? Al terreno me ha dado menos, pero no estaba del todo seguro porque influye en las resistencias de la vivienda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no tenemos que dar servicio a una vivienda que no tiene suministro y necesitamos hacer mediciones de puesta a tierra, no vale con medir y ya está, ¿vale? Tendríamos que, para saber realmente la puesta a tierra que tenemos, tendríamos que hacer varias pruebas. Si nos vale con este valor que nos ha dado, porque estamos en normativa, podemos ponerlo y a correr, ¿vale? Y a volar, aquí valdría, porque sabemos que es menos de 53 ohmios. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que he hecho en otras ocasiones, voy a clavar otras dos picas más y voy a generar una resistencia en paralelo para que ya me dé la resistencia exacta de esta pica. Venga, voy a cortar. Bueno, ya he ampliado la ristra de picas en serie, ¿vale? En paralelo, perdón. Y fijaros, esta es la que ya teníamos antes que hemos medido. Por aquí he sacado un cable que lo he tirado ahí, a esa pica que he puesto ahí, y de ahí he tirado otro cable a otra pica que he puesto allí, ¿vale? Con lo cual estas tres, esta, esta y esta hacen las veces de una sola resistencia al estar en paralelo. Y cuando yo mido allí, ¿vale? En esta resistencia, lo que me va a dar, o lo que me debería de dar, ya sí sería el valor, si no real, el más aproximado posible, ¿vale? Porque sí es verdad que aquellas, contra más picas ponga, más a cero se va a ir aproximando ese valor. O sea, si a mí ahora me da un valor de 20 ohmios, yo sé que la resistencia esta va a ser un poquito menos. Puede ser 19, 18, 19 y algo. Si yo voy metiendo cada vez más picas, esa diferencia me va a caer a cero y esta va a ser más exacta todavía, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Aquí tengo tensión, ¿vale? Este es el supuesto de una vivienda que no tenemos tensión, pero esto es mi casa, tengo tensión, tengo suministro y simplemente estaba mostrando la resistencia con una puesta a tierra. Y para que veáis la diferencia, con medir directamente el cable, aún en esta que nos está midiendo, porque tenemos resistencias en la vivienda, ¿vale? Tengo tensión, voy a encender, fijaros. ¿Vale? Lo tengo aquí conectado, 231 entre línea y conductor de protección y 3 entre neutro y conductor de protección. Voy a hacer la prueba de salto diferencial. Esta me hace una prueba de bucle, va a pasar por aquí, va a venir aquí hasta esta tierra, por el suelo. Se comunica con el centro de transformación y retorna por los propios cables, ¿vale? Entonces me da una medida también bastante aproximada a la realidad. Siempre hemos dicho que lo más real es el telurómetro, ¿vale? Pero esto está plenamente reconocido por el reglamento y es válido, ¿vale? Entonces vamos a ver la resistencia que nos da. Antes nos ha marcado midiendo con la pinza 49 ohmios. Luego 50 y pico, porque era la resistencia del bucle de ambas picas. Y vamos a ver lo que nos da la impedancia de línea. Vale. 9,33 ohmios. ¿Vale? No sé si se ve bien, voy a acercarlo. ¿Vale? 9,33 ohmios. Ahora, vamos a medir en el mismo sitio que antes. Pero como ya habéis visto, tenemos esas series, esas picas en paralelo, esas resistencias en paralelo. Encendemos la pinza, esperamos a que marque OL, cogemos el cable, lo abrazamos. Y ahora me está marcando, fijaros, voy a congelarlo, el valor. 10,2 ohmios. ¿Vale? 10,2 ohmios. Queda más que demostrado cómo usar las pinzas, ¿vale? No podemos llegar a un sitio si no tenemos suministro, no tenemos tensión y tenemos que medir con la pinza. Porque, por ejemplo, el telurómetro nos va a complicar mucho la vida, ¿vale? Aquí fijaros. Yo no tengo dónde clavar los electrodos, ¿vale? Porque tengo, está faltado. Bueno, podría clavarlos, pero no como se debe, utilizar los trapos. Pero es más fiable, por ejemplo, la pinza haciendo lo que acabo de hacer. Hay que adaptarse un poco a la situación. Pero bueno, demostrado queda. Si yo abrazo el cable, el que viene a la pica, me ha dado 49 ohmios. A ver, lo tengo aquí registrado. Esperad un segundito. Memoria. Vale. Esta es la que nos ha medido ahora. Esta es la que nos ha medido con el bucle de dos picas. Y esta es la que nos ha medido, perdón, 45,9 ohmios pinzando el cable. ¿Vale? Esta resistencia no es real. Esta resistencia es real. ¿Por qué? Porque a estos 53 yo le resto 10. Y a los 10 ohmios, a esto le resto 10, me va a quedar 43, que es el resultado de la pica que yo he puesto ahí. Aquella pica tiene una puesta a tierra de 43 ohmios. Pero bueno, esta es de 10. ¿Vale? 10, 9, 10. Habría que hacerlo con el telurómetro, pero aproximadamente unos 9 ohmios. Probablemente sea más acertado en este caso la impedancia de línea, por lo que os he comentado. ¿Vale? Porque contra más resistencias pongamos, más se va a aproximar al valor de ar. Así que nada, otra pequeña muestra más. ¿Vale? ¿Vale?